Subtitulado por Jnkoil Ya le vi Ya le vi Mate, mate, mate Tírele, mate o no Me cubrí, me cubrí Vale Buena, buena No puedo hacer nada En 1000 Ahí le tiro Tírele, nada Tírele, nada Tanto adentro Vos tenés a uno, Mati No Entonces están todos acá ¿Túmbaste, Sarret? Si Buena, buena Tumbe 2 Arriba, arriba Se fue en auto Entonces se fue en auto Estaban en la marron, hay gente, cuidado Una, una jugada en la marron Yo no te apare, yo no te apare Tienen parados Cúrense, le rushamos Cúrense, le rushamos Dame, paré, dame, paré, Sarret Te la pago Vamo Tira, tira Tiene un doble barro Tiene un doble barro, ojo Rompele, Sarret Deitei, deitei, deitei Deitei, deitei Tiene doble vetro, uno Ojo con la doble vetro Ojo con la doble vetro, no más Ojo con la doble vetro, Sarret Baje otro Buena, buena Le curro a mate Atrevo, atrevo, atrevo Atrevo, atrevo, atrevo Atrevo, atrevo Atrevo, atrevo Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, loco Buena, heal Buena, buena, buena Asi se fue, cura me cago Dale Ahora Tenemos que bajar Tenemos que bajar Y arriba tambien hay gente Yo le subo a este gato, asi no molesta Un escopetazo en el pecho, asa ¿Dónde esta pilaño? Acá tenemos 111 veces Sarret Lo peces en Sarret Vamos, vamos, vamos a llevar a Sarret Está encerrado eso Un escopetazo Un escopetazo Un escopetazo Un escopetazo Un escopetazo Un escopetazo Yo no puedo hacer nada y te gavé Acá es mi live Un escopetazo Bien, bien, bien Que el que está en frente mío En E Si, 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 si Ahí está No, no 144 144 144 A veces que te disparo Acá te chocó del gato Un escopetazo Este es Mati Te va a uno, te va a uno Bueno, quedale el árbol Bajo conmigo Acá tengo otro Acá tengo otro Ayúdale Mati, ayúdale Ayúdale No, mi p*** No, ándale Cuérdate Le parqué a esos jodos ahí No sé si bajé uno paí No, no, cuéntame No sé qué es lo que pasó Bitingame No, anda paí Ay, no me he bajado Guácala, mi p*** No me he bajado No me he bajado No me he bajado Están retrocediendo aquí No subí al techo No subí al techo No subí al techo No subí al techo Y acá están en la... Tomé, no tomé, no tomé Un tiro Un tiro Un tiro Uno está acá Al lado de la muralla Cobra Tenera nada Un tiro Un tiro Quédate acá Esteve acá abajo conmigo Cobra Vení, vení aquí Vení, vení ahí Vení ahí Acá está abajo Aca está abajo Atrás de la muralla Atrás de la muralla Rompe la... Un tiro conmigo Un tiro conmigo Un tiro conmigo Ahí está atrás, atrás tuyo Cobra Dosan, dosan Vení ahí, tú Vení ahí, ven ahí Vení, vení ahí Un tiro conmigo Quédate acá Esse además Ven, ven acá. Buen gato, buen gato. Parate, Mercurio tiene doble de vector para ahí. Hay un tiro a uno, un tiro a uno. ¿Cuántos quedan? Queda uno, cobra. Se tiraron tres. ¿Tres? Sí, tres monos. Digo que te venga para atrás, cobra. Escúchame. Bajamos, bajamos, bajamos. ¿Están en el segundo o en el tercero? Ah, en el tercero. Mateo, no, mateo. Bueno, bueno, vale. Puro ya. Acá, acá conmigo. ¿Tigo ya? Sí, sí, o sea, de enfrente mío. Sí, atrás, atrás, atrás. Mateo, mateo. Acá está, mira. Arriba está. ¿Qué parte de aquí no te va? ¿Tú? ¿Tú? Eh, mata. Yo gano, se caigo de acá abajo. Se van, se van, se van. Se van, se van, se van. Se van, se van. Yo a la derecha. Uno cae con un tío a pila, le maté a mí. No tengo, no tengo. No tengo, no tengo. No tengo. No tengo. ¿Tú me maté a pila? Pilate. Otro, otro. Ah, un tiro, uno. Espera, te meto, me dice que dijiste un tiro. ¿Tú? ¿Tú? Te rocié al otro. ¿Tú? 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 Una, me duro. Mostró a pila hacia mí. ¿Hago un tiro? Cuarenta le quité cuarenta. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Eso, van a atacar un botón. No. Escuchen, ese contenedor verde. Vamos a agarrar después de Inandé. Ya avanza yo, yo coro. No, 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 no. No veo que logran nada de esto. Le hice un terminito de paredes. Yo avance con Pilato. Ahí está tiendan, ahí está tiendan. Ahí está tiendan, ahí está tiendan. Ahí hay uno abajo, Pilato. Aquí hay uno abajo. Ruscha. Ruscha a mercolí, tiró a nadie. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vení, cobra. Yo acá tumbé dos, papi. Me guiara, me guiara. Me guiara, me guiara. Me guiara, me guiara. Vení, cobra, me guiara. Mate, mate, mate. Mate, mate. Mate, mercolí, mate. Mate, para ahí. Queda, peló. Mate, mate. Queda uno, queda uno. Buen. Respeta. Vamos desde arriba para intentar no perdernos absolutamente nada en este final no apto para cardíacos En este final en donde Aldo tenía por confirmar varios asesinatos con su fusil y con su MP40 Intentando castigar hacia abajo Abtención que entre el 5 y el 4 puede llegar a estar en Buya Aldo la tiene difícil porque la zona hace mucho castigo De todas maneras Aldo trata de basar Abtención que Aldo la tenía difícil y puede llegar a ganar Se asegura un segundo puesto Muy bien, fantástico, maravilloso Lo que tenemos entonces es un merecido Buya Para el Team Sonic Están nadando Están nadando Piso, creo que hay gente Sí, hay gente Al lado de piso De ahí, de ahí, de ahí Ahí está, arriba, ahí está Nada, nada Afuera, afuera Mate, mate, mate Bien, 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 bien Vamos a ver porque aquí Los jugadores de la escuadra del Sonic Terminan llevándose un equipo más No, está en el techo Hay una, pone pared, pone pared Mercury En el techo, boludo Qué aco Tranqui, tranqui Ahora enfocarse Hay que juntar la gato Ponga un sorcita acá Mantiene el perro Dale a atenderse Ahí se tiró, se tiró, se tiró Ahí se da un tirote, un tirote Me remata Buena, buena, buena En el techo Aguanta el techo Aguanta el techo Aguanta el techo Aguanta el techo En la parte de abajo Corre, corre Por ahí Pilaskin Ojo con ese castigo Que logran ejercer Lo dejan muy tocado Caída una granada Bastante buena Ojo con Mersu Desde arriba Jose intenta responder Esto no pinta bien Para los chicos de Géresis Quedan en un dos Contra uno Cinco equipos Once jugadores ¿Cómo se prende? Un poquito mejor ¿Cómo es el bug de sonido, Nico? Bueno, bueno, bueno Tomé, tomé, tomé otro ¿Cómo se va a hacer? 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 Falling, Falling, Falling Falling, 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 Falling Falling